¿Qué pasa gente? Bueno, de nada, saldita con la, ¿cómo le llamaba yo? La Poderosa. Saldita con la Poderosa 1 y la Poderosa, bueno, esta es la 2, pero al final se ha quedado como la 1 y aquella es la que tenía antes que es la Mediopoderosa, ¿vale? Y ya está. Hemos venido aquí un poquito a la montaña, vamos a buscar alguna rutilla por San Miguel del Fay, de cara luego a correr luego ya entre semana, bueno, buscando rutilla, lo de siempre, para no aburrirse, ¿vale? Así que nada, seguiremos un poquillo con mi cuñado que está por aquí, pero no quiere salir, dice que no quiere hacerse famoso, ya ves, yo le hacía la, ¿cómo se dice? Le hago la lanzadera, ¿no? Luego yo le digo, oye, suscribiros a su casa, miles de personas, pero no quiere, no quiere, no el potencial, bueno. Me sobra el dinero. ¿No qué? Me sobra el dinero. Le sobra el dinero, está muy fuerte el dinero. Venga, vamos a seguir y luego hago alguna tomilla por ahí, pero bueno, está muy chulo, ¿eh? Ha llovido hace nada y de hecho probablemente alguna gotilla nos caerá. Llevamos las chaquetillas y está muy guapo, muy guapo, todo muy así, la semillita está caída, muy guapo. Y andan los números. Mantienes plano. ¿De aquí arriba? No, no, ahí está. Sí, ya está. Bueno, voy a intentar, llevamos un ratillo subiendo, pero mirad cómo está de barro, enfoca, enfoca. Ahí, está de barro a tope. Y la de él, que lleva las ruedas con menos taco, que es mi bici que ya yo tenía, tiene menos taco y se nota que con esta salva. Va el taco al revés y en más fondo. Penaliza más, pero, de velocidad, pero... Vamos a intentar un poquito aquí, ¿vale? Por hacer la tontería, vamos a intentar subir un poco aquí. A ver si el taco más o menos agarra y podemos. Venga, vamos allá, arriba. A ver, vamos. Venga, echemos la cala. Ahora ahí no paro, ahí ya le llevo esto. Pero al menos este tramito. Ha ido a subir la bici, pero claro, le he dicho grame. Grame, claro, me ha seguido un poquito andando. Y pero no, no, pero pensaba que no iba a subirla, pero sí, sí. Medio ha trampeado. La tracción medio subía. Y no es excesivo, excesivo barro. Pero claro, yo mi técnica, ya sabéis que no es muy buena. Y lo suficiente, que está inclinado. ¿Yo estás grabando? Venga, vamos para abajo. Y ahora paso yo a la ruedita. ¿Para hasta abajo en todo o no? Ahora paro, me la tomo, paro. Qué pequeño es el mundo. Bueno, hemos subido por Can Regasol y vamos al carrero de pinza, que es por donde yo vengo siempre que vengo corriendo, entrenando, siempre vengo por esa calle, por esa tierra. Y ya luego subimos para arriba, para el castillo. Pero que, bueno, hemos venido por otro camino, pero al final hemos llegado. Venga, vamos a subir para arriba. Bueno, que esto, yo soy malísimo, como se me ocurre. Esto hay que hacerlo con la mano derecha, la mano derecha, por si tienes que frenar con el trasero. No en el izquierdo, porque no puedo frenar, pero bueno, un poco es para arriba. Pero bueno, que nos podemos matar, en pocas palabras. Que nada, grabo un momento, estamos llegando ya al castillo. El carrilito este, que lo hago siempre corriendo. Y ahora, el castel de Montbuy, ya lo grabaré ahora en condiciones andando. Y luego, tiramos a la izquierda, vamos a ir como a una especie de cantera, que no llega a ser una cantera, que va a dar a la C-59, que es la carretera que va hacia San Filidio y Colinas, ¿vale? La idea es esa. Pues nada, compañero, ya lo llevamos por ahí delante. Vamos a subir al castillo. Hemos llegado a la canterita, no es una cantera realmente, pero bueno, es como, bueno, de sacar arena a lo mejor, no piedra. Pero está majo, está majo. Hay un montón de caminos de, supongo que de moto más que de bici. Hay una bajada aquí, no para mí, pero, bueno, que por aquí la gente se tirará, me imagino, he venido por este carrilillo. Ahora probaré a ver a dónde va esto. O sea, pequeños senderos por ahí y ya está, pero bueno, que está bien el tema. Vamos a bajar hasta abajo y creo que ya queda grabar la ruta como buena, buena para correr, porque vamos a tener del nivel, desde el castillo, bajamos, acumulamos negativo y luego acumulamos positivos, que es lo que quería yo sin tener que repetir mucho el castillo, no tocar asfalto. Bueno, señores y señores, hemos acabado. Un poquito de barro, yo creo que sí, un poquito de barro. Va, tampoco... Había barro, había barro. Bueno, nada, venga, lo dejamos aquí, 30 kilómetros. Buah, duración tres horas y pico, pero yo creo que han sido como cinco, porque esto ha hecho las pausas, y ya está, ¿vale? Del nivel 650 hacía hace un rato, o sea, 600 y pico, pues digo, un poquito. Ya está, venga, hasta otra, no era mucho que he traído la cámara, digo, vamos a grabar un poco, pero en realidad no era para hacer un vídeo, pero digo, ah, ya vamos que siempre pueda haber alguna cosa de interés. Hasta la próxima. I'm becoming the beach.